La impresión de que la ampliación de la tierra, que está en la base de las obligaciones del Estado de restituir, ampliar, no llegar a tierra, primero hay maldad tolerar. Hoy en día Chile no puede pasar por altas obligaciones, está establecida en la ley, y por lo tanto, mientras no hay una continuación de la ley, va a ser una obligación y cumplirla. Segundo tema, o bastante obvio, hay una demanda infinita, pero es una oferta finita. Y solo por un momento no olvidemos que el año 2008 se priorizaron 115 comunidades para comprar tierra, más una lista de 308 comunidades. De las 115 están terminando entregarse las últimas comunidades por estos años, deben quedar muy poquitas. De las 308 hay 169 que tienen la mirabilidad y esos que vienen ahora en el siguiente paso. La propuesta que tiene que hacerse, y creo que tiene que hacerse en París, es por cuánto tiempo, con cuántos recursos queremos invertir en el futuro para cumplir con una obligación de ampliación. Y qué relación tiene eso obviamente con las fracturas como ha hecho nuestro país en el sur de Chile, que se han enterado por ahí. Voy a avanzar, porque se me ha dado el tiempo. Quiero mencionar un último tema. Se ha hablado también de autodeterminación. Y creo que es interesante mirar aquí el tema de la autodeterminación del turista de la tierra. Una primera pregunta es, ¿qué significa autodeterminación respecto a la construcción del dominio? ¿Cuánta autodeterminación hay hoy en Chile para personas indígenas, personas y comunidades, respecto a lo que pueden y no pueden hacer con sus tierras? Son los únicos ciudadanos de nuestro país que no pueden elegir. Y creo que esto es un tema que se ha discutido poco. Yo, conversando con algunas personas vinculadas a una organización indígena, hay distintas millones, la gran mayoría de ellas es un tema que tiene que existir una protección violativa. Y hay muchos de ellos que tienen que, por último, poder elegir la organización para un indígena. Necesita la posibilidad de elegir entre someter la tierra indígena o no a una restricción como la que se presenta en la ley. Creo que hoy día uno podría incluso firmar que es un mandato de convención de 69 años, hacerse esa pregunta más seriamente y hacerse a los propios pueblos indígenas. Y no asumir que es una pregunta y tiene una respuesta. Y por último, comentar que, en una señal de la que me parece a mí es una buena forma de entender también la obligación contra el tema de la autodeterminación. Cuando se discutió en fin de año 2010 la prórroga del debido a la ley 701 sobre el fomento forestal, se dio una discusión muy interesante respecto a qué era que pasaba con las tierras entregadas por la CONAE, o compradas con fondos de la CONAE. Pesan que la bonificación forestal del debido a la ley 701 solo se entregaba una sola vez. O sea, cuando la CONAE compraba un campo a la comunidad indígena que ya había sido bonificado, esa comunidad no podía ser bonificada nada, pero además estaba obligada legalmente por las obligaciones que estaban establecidas en el debido a la ley, por ejemplo, volver a tratar de decir tu lazo. En el caso de Nacendo existía en mundo, o existía en mundo, y podían desafectar el terreno de la restricción del DL 701, pero para eso tenían que reintegrar al Estado los beneficios recibidos. Cuando se aprobó, se discutió esta modificación del DL 701, se aprobó el DL 701 final del 2010, se lograron dos importantes modificaciones, en lógica de lo que yo entiendo como determinación material. Primero, que las comunidades indígenas pudieran ser bonificadas excepcionalmente, o segunda vez cuando esas tierras hubieran sido bonificadas antes, de modo que hubieran recibido tendencias de beneficios, y segundo, que las comunidades indígenas pudieran desafectar esas tierras del DL 701, sin tener que integrar al Estado los fondos o beneficios que se habían recibido. Creo que desde el punto de vista de la autodeterminación en materia de tierra, debiéramos estar mirando cuáles son esos obstáculos que deben ser remolidos para que las comunidades indígenas puedan hacer con sus tierras aquello que realmente quieren hacer. Y eso también es claramente un principio fundamental en el comercio de 161. Muchas gracias. Aplausos Gracias. 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 Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.